¡Pero qué bonito y sabroso! Pegajoso, pa' que te chupen los dedos Que si tú querías bailar vine a matarte los deseos Es que se me va la mano, sazón de bueno Que toque pruebas, micha, quiero micha de nuevo Tengo el flow, tengo el dinero que sé Yo voy a seguir haciendo lo que quiero, tamborero Suenan los cueros pa' que ya bajen mujeres Dando cintura con la mano en el aire Yo me enteré que tú querías bailar Despierta el fin de semana Esto es como tú quieras, como ustedes la ganan Pa' que reparte hasta por la mañana Todas las mujeres hasta hoy Con estas tienen que bailar, bailar, bailar Con estas tienen que bailar El mundo con el party activado Tienen que bailar, bailar, bailar Con estas tienen que bailar Pero qué bonito y sabroso Pero qué bonito y sabroso Todo el mundo happy que llegó papi con la merienda Dale que se fue por la godienda Brillo en lo oscuro como la linterna Y me meto demasiado grande en la cintena Yo no meto el brazo, yo meto las piernas Y tengo el tumbao que las tiene enferma Llegó el sazón, se acabaron los problemas Y es que sigo siendo de la gran escena Ya me enteré que tú querías bailar Despierta el fin de semana Esto es como tú quieras, como ustedes la ganan Pa' que reparte hasta por la mañana Todas las mujeres hasta abajo Con estas tienen que bailar, bailar, bailar Con estas tienen que bailar Un mundo con el party activado Tienen que bailar, bailar, bailar Con estas tienen que bailar Pero qué bonito y sabroso Pero qué bonito y sabroso Oye, y es que no vino a bailar pa' afuera Que ellos no saben hacerlo de otra manera Bicha, yo-yo, brujo, champions son Esto es rockwaila Y aquí se baila Muevelo suave pa' que no se te caiga Y dejarte llevar por el bajo y por la baila Todas las mujeres hasta abajo Con estas tienen que bailar, bailar, bailar Con estas tienen que bailar No con el party activado Tienen que bailar, bailar, bailar Con estas tienen que bailar